es increíble al grado de de pendejadas que hemos llegado lo defienden yo creo que ni a la nana ni a la madre que los parió lo defienden estos culeros como defienden a este tipo hay que reconocer que este hijo de puta es un genio porque dominar esta bola de culeros no es fácil pero les digo algo no se tarden háganle una iglesia este hijo de puta y ahí lo van a venerar y adorar este hijo de puta y lo ponen en un nicho para que miren que tienen a su mejor dios ahí no es que es increíble toda la gente en el salvador vive como siempre hechos mierda y este hijo de puta diciéndoles que es la